Vengo el final de un largo camino Vengo el lugar donde esperaré Si les creeré, tiempos remotos Sueles correr detrás del ayer No más canciones, no más historias Dejaré atrás todo el tiempo que he gastado en tu amor Luz en mi corazón, siento el amanecer Mágicos versos en llamas, sueños por conocer Mágicos versos en llamas, sueños por conocer Mágicos versos en llamas, sueños por conocer En esta ciudad no es que lo quieran No es que lo deban Solo se da lo mejor de mi silencio por ti Mágicos versos en llamas, sueños por conocer 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 ¡No! Hay luz en mi corazón, siento el amanecer Mágicos versos en llamas, sueños por conocer Hay luz en mi corazón, mares por recorrer La nueva ilusión que estalla, félix de amor en mi piel La nueva ilusión que estalla, félix de amor en mi piel La nueva ilusión que estalla, félix de amor en mi piel La nueva ilusión que estalla, félix de amor en mi piel